Hola que tal, un amigo me pidió que digitalizara la foto de su generación venía en este marco bastante angosto y largo así que después de remover los clavos que tenía quitar el papel, saqué la foto pero me encontré con el problema de cómo voy a digitalizarla si no tengo un stand copiador esto es lo que se me corrió aquí pueden ver algunos ejemplos de stands copiadores van desde 180, 200, 800, 1500 dólares lo cual es demasiado dinero para algo que se va a hacer pocas veces es la solución más barata hace poco puse pisos de madera en mi casa y me sobraron algunos de estos pedazos de madera de roble de un lado tienen una lengüeta de otra parte tiene una ranura donde encajan la parte de la ranura las puse encontradas para en su interior poder poner la fotografía esta fotografía tiene que ponerse de tal manera que esté enfocada con un tripié la cámara tiene que ir en un tripié entonces la fotografía se va moviendo para tomar varias fotos yo en este caso tuve que tomar cuatro fotografías es importante siempre dejar un centímetro, centímetro y medio de la fotografía en este caso fue una persona me fijé en la parte de abajo por ejemplo la primera fotografía la primera fotografía llegó más o menos por aquí entonces para la iluminación utilicé una lámpara de leds que ya tenía no la puse dirigida directamente hacia la foto puesto que es demasiado reflejo lo hice dirigiendo al techo de tal manera que la luz cae sin reflejos en la fotografía de esta manera solucioné el tripiado tenía la cámara la tenía la lámpara de leds la tenía pueden utilizar la luz de día pueden utilizar alguna cosa de aluminio no recomiendo que muevan la cámara puesto que pueden variar la distancia que tienen entre la cámara y la fotografía lo cual debe de mantenerse constante recomiendo que muevan la fotografía para que tengan mejores resultados gracias dudas y comentarios los pueden poner abajo saludos